Año del 2018, triste recuerdo dejaste, en Santa Rosa, Maulipas, a una familia en los que cantaste, al gran Alberto González, al cielo te lo llevaste, con el elegido marmolejo del rancho que eras nativo, siempre te recordaremos hermanos, padres y amigos, en este rancho bonito donde viviste de niño, luchabas por las familias que estaban desprotegidas, hiciste a terrancherías entre la sierra escondida, tenías muy buenos proyectos que te contaron la vida, hombres como él ya no nacen pues les sobraba valor, les puso al pecho las balas, era de buen corazón, nunca has cansado que su vida terminará en tres por dos. A mis hijos y mis padres los llevo aquí en mi memoria, sin olvidar a mi esposa, a él le recuerdo yo mi historia, mi cuerpo está descansado, capital ciudad victoria. Veredas y carreteras, aquí los llevo en mi mente, a todos mis amistades, también los tengo presentes, quise llegar a la altura, quise rey yo su presidente. Eras hombre talentoso porque querías trabajar, a la gente más humilde, tú la fuiste a ayudar con dos bonitos programas de todo partido del pan. Aquí me quedo cantando debajo de estos rosales, nunca los voy a olvidar a todos esos lugares, aquí se acaba el corrido del gran Norberto González.